Muy buena. No hay inconveniente. Prefiero venir acá que en la central. Acá bastante bien, mejor que en la central. En la central yo por lo menos estuve consultando y cuatro veces se colgó el sistema. Y las tres de la mañana y perder turno es un calvario. Los asegurados vuelcan sus críticas hacia el Hospital Central del IPS y muestran una clara preferencia por la atención en las clínicas periféricas de la previsional. Aunque existe un inconveniente. Estas no cuentan con todas las especialidades ni los estudios complejos. Reportan los usuarios de la clínica periférica Isla Poí del barrio Ceballos Cue de Asunción. ¿Medicamentos le suelen dar? Sí, hay medicamentos. Algunas cosas lo que falta. Usted suele venir en la zona, ¿eh? Sí, acá. Acá nomás prefiero venir acá en vez de ir a la central. La central está muy hacinada. Es impresionante. Acá muy bueno. Medicamentos lo que suele faltar. ¿Qué suele faltar? En pediatría lo que suele consultar. Y don perdizo en gota. Generalmente no suele haber. También la esposa emisora consulta dice que no había diclofem y dice que cuando se inaugure el hospital recién que van a estar cargando todos nuevamente los medicamentos. ¿Hay un bloque nuevo a inaugurarse la próxima semana? Sí, sí, así dice. Pero generalmente no tengo inconveniente. Y acá es mejor la atención que irse en las centrales. La atención en el call center sigue siendo un calvario para los asegurados. Eso es difícil, es difícil. Hay que esperar mucho. Hay que esperar mucho. A veces estás ahí 45 minutos y te corta. Se corta y... Justo que se te va a atender, te corta. Sí, al atenderte se corta. No para 8 o 10 días. En tanto, en la clínica periférica Urendagüe de Mariano Roque Alonso, los asegurados no reportan quejas en la atención, pero sí por la falta de médicos especialistas. ¿Te atendieron ya? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Hay traumatólogo de guardia. ¿Y cuántas veces ya viniste acá? Y el sábado de viernes me atendieron bien. Estaba el doctor de guardia, pero esta vez no está. ¿Qué te dijeron? Y que solamente los sábados y martes parece que está. ¿Vino ahora un paciente y fue rechazado? Y se le guía, se le dice que en la central tenemos traumatología de urgencias. ¿Ahí fue el trasladador? Sí. Desde septiembre, en todas las redes del IPS se suspendieron las teleconsultas y se retoman las citas presenciales que fueron suspendidas por la pandemia. ¿Qué te dijeron? Sí. Yo. Gracias por ver el video.